La cobardía no tiene patria, aquí no se rinde nadie, la patria de Sandino vence y vencerá. En el Día Nacional del Estudiante, vivimos el heroísmo de los jóvenes, la sublime valentía de Mauricio Martínez, Sergio Saldaña, José Rubí, Erick Ramírez, muchachos que inspiraron a toda la juventud nicaragüense a luchar con arrojo y convicción por una patria libre como la que hoy tenemos. Los estudiantes martirizados por la tenebrosa tiranía somocista son símbolo y esencia de esa juventud, patrimonio nacional de Nicaragua, que ha vibrado y vibra en todos los tiempos, con el valor de los que no temen a la noche y a las acrosantas llamas del amor patrio. La cobardía no tiene patria, el valor de los que sueñan lanza la piedra de Andrés y es la mano portentosa de tantos combatientes, jóvenes de todo tiempo, dispuestos a vencer y vivir venciendo, trascendiendo la muerte. Los estudiantes, los jóvenes que hacen patria y camino al andar, están en todos los corazones de nuestra Nicaragua bendita, recordando que la patria brilla en todo su esplendor, en el orgullo y el honor irrenunciables de ser dueños de nuestra propia tierra y protagonistas forjadores del porvenir. A todos los estudiantes que dieron su vida en luz y verdad por la patria soberana, bendita, que nos reclama y llama a construir y defender la paz con bienestar y derechos, nuestro homenaje permanente en las enseñas y emblemas triunfales de Nicaragua digna, revolucionaria y libre. La juventud, los estudiantes, patrimonio nacional de Nicaragua, no nos vendemos ni nos rendimos, somos tierra de valientes, somos la patria de hombres y mujeres libres, la cobardía, la traición no tienen patria. La revolución es fuente de vida y energía, la revolución es la fortaleza eterna del pueblo y la juventud nicaragüense. La revolución es victoria del decoro y la soberanía nacional, la revolución es andino, el FSLN y es amor cristiano, socialista y solidario. La juventud que hace revolución y evolución es luz perpetua, estandarte y proclama de honor y gloria, de esperanza, conciencia, coherencia y fe. Que vivan los estudiantes, sol de nuestra alegría, que viva el coraje nicaragüense por gracia de Dios. Hay revolución, hay juventud, hay futuro, aquí no se rinde nadie. Los terroristas, golpistas, criminales y asesinos no tienen cabida en la patria de Sandino. Managua, 23 de julio de 2024, Daniel y Rosario. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.